Hola gente, bienvenidos a una... ¡Mario, Mario! La gente está preguntando ¿Por qué se ponen amarillas las hojas de los libros? ¡Qué buena pregunta! Es una pregunta interesantísima ¡Qué pregunta espectacular! Muy buena esa pregunta Muy buena pregunta No sabés, ¿no? Eh... No Para entender por qué se pone amarillo El papel, primero tenemos que entender ¿De dónde viene el papel? El papel es hecho de la madera La madera tiene un polímero Que es altamente resistente Que se llama lignina La lignina es la que se encarga De rellenar los espacios Entre la celulosa y la pectina La lignina hace que el árbol Sea muchísimo más fuerte y resistente Cuando hacen papel Usan tipos de madera Que tengan mucho más celulosa Y mucha menos lignina Porque lo que tiene la lignina En este caso Es que se va volviendo amarillenta Con el paso del tiempo Al entrar en contacto Con el oxígeno Y con la luz Este es un proceso De oxidación Que muchas veces Puede tomar años Y en los libros Se puede notar Que comienza primero Desde los bordes Si ustedes prestan atención Van a ver que primero Los bordes se van poniendo Más amarillentos Se van volviendo más viejos Porque son los que están Más en contacto Con la luz Y con el oxígeno Otra cosa Que tienen estos tipos De papeles de calidad Que usan para hacer los libros Es que le hacen Un tratamiento Le hacen un blanqueamiento Para reducir los niveles De lignina Y que ese proceso De oxidación Demore muchísimo más Por ejemplo Los papeles de diario Para abaratar costos No reciben ese tratamiento Por eso es que tienen Un color más gris No están tan blancos Porque no fueron blanqueados Y al no reducirle Esos niveles de lignina Se ponen viejos Mucho más rápido Se ponen amarillentos Muchísimo más rápido Que los papeles de calidad El cartón En este caso Está fabricado Con maderas Que tienen mayor Contenido de lignina Porque tiene que ser Mucho más resistente Que el papel Y como ya sabemos Cuando tiene más lignina Es mucho más resistente Y si quieren ver Más videos como estos Pueden entrar a la página De uno Para todo Chau chau Los papeles Que son blancos En este caso Son hechos Con mucho más alto Grado Más alto contenido De glucosa Que contenido de lignina Porque lo que tiene La lignina Es que se vuelve Amarillenta ¿Qué dije yo? Glucosa Glucosa Bien, bien, bien Celulosa, celulosa En este video No hicimos ningún experimento Porque estuvimos explicando cosas Si te interesa un poco más De conocer sobre cosas Por qué pasan Por qué pasa esto Por qué aquello es así Donde no hacemos experimentos Te voy a dejar otro acá Donde explicamos Cómo funcionan Las velas mágicas Las que se vuelven a aprender Y si habrás visto también En el video Usamos un pedazo de madera Que tiene una impresión ¿Sí? Hicimos en realidad acá Un grabado con fotocopia Que está muy bueno También lo hicimos en el canal Te lo voy a dejar acá abajo Porque está genial Lo podés hacer Te queda así Lo podés mejorar inclusive Esto lo podés barnizar Mucha gente dijo Que la terminación No quedó muy bien Y es verdad Esto si ustedes Le dan una mano de cera Por ejemplo Y después le ponen Una sohita acá Y una sohita acá Queda espectacular Así que pasen por esos dos videos Y nos vemos en el próximo Recuerden que tienen todos los canales Acá abajo No me acostumbro a eso Suscríbanse a los otros canales Que estamos haciendo también Que está muy bueno El de Mati Todos los otros 3D Maníaco Están todos ahí Suscríbanse acá también Dale like Favoritos Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau